Hace varios meses, el 26 de junio del 2010, firmé mi compromiso, uno de los 10.000 compromisos por el agua. Hoy día, como alcaldesa de esta ciudad, vuelvo a ratificar este compromiso de una manera mucho más concreta y es la que tiene que ver con la recuperación del río Rima, que es lo que compete a esa parte importante de los 4 kilómetros y medio del cercado, que es el río Verde. Eso es algo que haremos mientras yo seré alcaldesa de esta ciudad y lo haremos juntándonos, uniendo esfuerzos, haciendo alianzas estratégicas con nuestros hermanos de la provincia de Huaruchirí y la provincia del Callao y con la autoridad del agua y el gobierno regional de Lima. Y creo que este compromiso es un compromiso importante. Se hace inaugurando una instalación, un museo sobre el río Hablador en este túnel que comunican los dos espacios del Parque de las Aguas en el Parque de la Reserva y creo que es muy importante, de una manera sencilla, de una manera humilde, decir que nuestra ciudad educará ambientalmente. Ya estamos dando el primer paso a menos de dos meses y medio de estar en la gestión. El río Chillón. El río Chillón y el río Lurín, todos, las tres cuencas. El río Chillón, todos, las tres cuencas.